Una semana después la operación Ruedo se cierra con dos nuevos detenidos, el último un joven en Sevilla que ya está en prisión relacionado con este alijo de 220 kilos de cocaína. Y al final pues se ha detenido también aquí una persona en Sevilla, en total estamos hablando de que hay 16 personas detenidas y dos personas imputadas. Entre los detenidos el banderillero Álvaro López Azuquita y no su hermano Armando con quien comparte apodo iniciales y profesión, lo que llevó a muchos medios a confundirles. Mi hermano es banderillero y se llama Álvaro López, pero como es mi hermano lo conocen por mi apodo Azuca, Azuquita. Entonces claro yo supongo que cuando escucharon Azuca automáticamente todo el mundo se acordó de mí. Armando cree que su hermano es inocente pero de momento está en prisión preventiva junto a otras 16 personas que formaban una red de tráfico de drogas que introducía cocaína procedente de Argentina.